Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir, ole, si el ole es como un repique de palillos españoles, cuando un vasito no sabe su pena cantar. Bueno, en primer lugar, pedí disculpas por la tardanza, pero Chipiona, en verano y en un fin de semana, se colapsan las entradas del montón de gente que vienen a disfrutar de nuestras playas, de nuestro pueblo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Y además le abrimos los brazos y sean bienvenidos todos y cuanto más mejor. Pues bueno, nos acompaña la delegada de fiesta y festejo, que es Davinio Valdés. También nos acompaña el señor alcalde, don Antonio Peña, y la artista Laura Gallego. Yo soy Manuel Jurado, vengo en representación de la asociación R.J. Talamas Grande. Se encuentra también aquí la representante, la presidenta de los senderos del arte de Córdoba, Catalina Redondo. Se encuentra también con nosotros el cronista Fidel de la Villa, que es Juan Luis Navalmolero, y el presidente de la década 60 y 70, don Manuel Valdés. Bien, dicho esto, este sencillo acto es para presentar el concierto que el próximo día 9, Laura Gallego dará aquí en Chipiona, en el colegio de la Pachá. Esto ha sido posible al esfuerzo, pues en primer lugar del ayuntamiento, que se ha puesto a colaborar con la asociación R.J. Talamas Grande y los senderos del arte, y también con la intervención que ha tenido nuestro amigo Iván, que ha sido el que nos ha estado coordinando a todos. Decirlo que es un esfuerzo que hace el ayuntamiento, en que un artista de la categoría, de la grandeza, que es Laura Gallego, podamos disfrutarla aquí en Chipiona, y además en verano. ¿Por qué en verano? Porque entendemos que debe ser un artista, pues que tiene que llegar más allá de lo que es nuestra frontera, de lo que es nuestro Chipiona, Cadio y Sevilla o Andalucía. Y de eso nos sentimos orgullosos, de tener mucha gente aquí, y queremos que se lleven ese recuerdo, ese pellizquito. Bueno, ella va a hacer un concierto, que no lo voy a desvelar, porque quiero que sea ella la que hable del concierto, y sí os voy a decir, para que quede también en los medios de comunicación, que hemos buscado también un precio de acorde a la situación económica, ¿no? No hemos querido poner un precio alto, porque queremos que sea para mucha gente, ¿no? Hemos puesto un precio de venta anticipada de 12 euros, y en taquilla de 15, para obligar a la gente que saquen su entrada a 12 euros. Los puntos de venta que colaboran con nosotros, con las asociaciones, es Confesiones Divo, en la calle Miguel Cervantes 52, Casa Ricardo está en el Muelle Deportivo, que es un restaurante fabuloso, restaurante Bar Alfonso, que está en la avenida Diputación 16, es el Bar Alfonso de toda la vida, que siempre ha colaborado mucho con nosotros, el Bar Paraíso, que es un bar que se monta ahora junto al Colegio de los Franciscanos, en la avenida Padre Ángel, y que es un sitio muy recurrido ahora en verano, Modas Melli, Miguel Cervantes, y el Potalazo, que está aquí justo en la Cruz del Mar. Además, el Potalazo ha colaborado con nosotros, puesto que en los centros municipales no se puede hacer ventas de entrada cuando son para instituciones privadas, solo para cuando son participaciones directas del ayuntamiento. Decido que también colabora con nosotros Juan Arana, que es un hostelero que se dedica a montar fiestas y casetas de feria, la Asociación RJ, la Gallego, que también está con nosotros, el ayuntamiento, y sí quería yo que fuese Laura quien explique lo que ella tiene tan guardadito, que ni siquiera a mí me lo ha dicho, de ese concierto, y con quién va a dar concierto, y esperamos que el día 9 estén todos allí. Luego, la señorita Davinia Valdés dará también unas palabras de cómo el ayuntamiento se pone a disposición de nosotros, y cerrará el señor alcalde de que también es una persona que está muy vinculada al apoyo cultural de nuestro pueblo. Bueno, pues Laura, cuando quiera desvénalos. Buenas tardes primero a todos. Agradecer ante todo esta oportunidad de ofrecer este espectáculo que estoy preparando con tantísimo cariño aquí en Chipiona. Gracias al ayuntamiento, a las asociaciones que están colaborando, a todos los chipioneros por recibirme con tanto cariño. Es la primera vez que voy a cantar en Chipiona, excepción de algún que otro evento que he hecho entre amigos, y estoy súper ilusionada, tengo muchísimas ganas, sobre todo porque este espectáculo que voy a ofrecer el día 9 de agosto a las 10 de la noche en el colegio La Pachá, pues lo he estrenado en la Casa Colón de Huelva con la Orquesta Sinfónica de Mogueras, y un espectáculo sinfónico que pretendo llevar por todos los rincones de Andalucía. Pero creo que lo que he hecho ha sido un preestreno, y a mí donde me gustaría estrenar este espectáculo era en Chipiona, porque quiero aprovechar para decir que es un homenaje, yo creo, a la chipionera más internacional que ha amparido estas tierras. Y es un espectáculo que quiero que no os perdáis, porque además de hacerlo con mucho cariño, mucha ilusión, quiero que todos nos acordemos de temas que están en todas las bocas de todo el mundo, cuando están haciendo sus faenas y sus cosas, los temas de ellas de toda la vida. Quiero también que nos acordemos de temas que son quizás menos conocidos. Rocío nos ha dejado un legado importantísimo, yo creo, bueno, como ya he dicho antes, creo que de lo más importante es que tenemos no a nivel nacional, sino internacional, ya que lo canta todo el mundo, y todo el mundo lo valora tal y como ha sido. Así que no me queda más que invitaros una vez más el 9 de agosto a las 10 de la noche al Colegio La Pachá, donde ofreceré un homenaje sinfónico a Rocío Jurado, a la más grande, reiterar el agradecimiento a todas las asociaciones que han hecho posible que este concierto se lleve a cabo, al Ayuntamiento, a todos los que estáis ya haciendo reserva de entradas, como ya ha dicho Manuel, tenemos un montón de puntos de venta, y ya está, que tengo muchas ganas de que sea el 9 de agosto, que os espero con mucho cariño y que espero que echemos un buen ratito. Muchas gracias, buenas tardes. A continuación, la consejera de fiestas, Damiya Goldés. Bueno, pues, buenas tardes. Hace unos cuantos días, un par de meses, recibí una llamada de Manuel Jurado, algo que viene siendo habitual, porque tenemos relación constante durante todo el año para preparar las actividades que se realizan en el municipio en torno a la figura de Rocío Jurado, y pensaba de que me llamaba para empezar a preparar la Semana Cultural de Rocío Jurado, que se celebra en la última semana del mes de agosto. Sin embargo, me dio una sorpresa, porque me habló de la posibilidad de realizar en Chipiona un concierto, en este caso, de Laura Gallego, algo que yo pienso que, bueno, que nos viene fenomenal en las actividades del verano, porque tiene un público aquí en Chipiona bastante grande, todas las personas que se dedican a la copla, y que yo pienso que gusta muchísimo, y así lo vemos cada vez que se realizan actuaciones en los días internacionales de Rocío y en la Semana Cultural. Entonces, bueno, darle muchísimas gracias a la Asociación RJ por haberse acordado de Chipiona, por haber querido organizar este acto aquí, y yo invito a todo el mundo, a chipioneros y a visitantes, a que vengan a ver este concierto, que yo pienso que va a ser del gusto de todo el mundo. Muchas gracias. Pues bien, este sencillo acto lo va a cerrar el alcalde de Chipiona, don Antonio Peña. Gracias, Antonio. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Tengo que agradecerle la participación de la Asociación Cultural de los Senderos del Arte, al Ayuntamiento de Chipiona, que aporta más que dinero, porque no se aporta dinero, pero sí se aporta voluntad, trabajo, y los medios con los que contamos, que muchas veces también son necesarios. A la Asociación La Gallega, a ARJ, a la más grande, y a Juan Arana. Pero yo quisiera especialmente darle las gracias a Manolo. A Manolo porque realmente un verano es muy largo, aunque parezca corto. Yo sé que todos los comerciantes estarán pensando de que el verano debería durar durante todo el año, pero realmente el verano, aunque sean dos meses, tres meses, cuatro meses, este verano, la verdad es que es complicado darle contenido cultural, darle contenido festivo, y darle contenido para que a todas las personas que nos visitan, pues les resulte agradable a nuestro pueblo. Se pueden hacer muchas cosas, muchas veces con la imaginación, con el trabajo, con el esfuerzo, con el dinero, pues se hacen muchísimas cosas, pero desgraciadamente estamos pasando por momentos difíciles, donde el dinero es cortito, y donde ofrecer espectáculos de calidad, pues no resulta nada fácil. Sin embargo, Manolo, y yo lo tengo que decir públicamente, Manolo, año tras año, día tras día, yo digo que es el más pesado del mundo entero, es el hombre que erre, que erre, y le viene muy bien lo de erre, porque no recuerda a RJ, la más grande, pues erre, que erre, día tras día, pues me coge al alcalde, da vinia, yo no sé de dónde saca, yo no sé cómo lo hace, pero la verdad es que los espectáculos que nos trae cada vez son más bonitos, cada vez son mejores, cada vez son más dignos, y cada vez son de más calidad. Hoy nos está ofreciendo la posibilidad de ver a Laura, yo cuando veo el cartel digo, impresionante, impresionante en todos los sentidos, un cartel precioso, una mujer guapísima, una artista de élite, pero cuando la veo en persona, digo, el cartel se ha quedado cortito, que no se me enfade mi mujer, que la tengo ahí enfrente, pero se nos ha quedado cortito, el cartel se nos ha quedado cortito. Laura es sinceramente impresionante. Y yo cuando estaba hablando a Laura, cerraba los ojos y decía, Dios mío, estoy escuchando a una persona, una persona a la que queremos los chipioneros por encima de todos, y se lo decía a Manolo, digo, Manolo, cierro los ojos y la estoy viendo, la estoy viendo a la que todos tenemos nuestra mente, a la que nos recuerda día a día, a nuestro Rocío Jurado. Y Laura, de verdad que es una persona que es capaz de hacernos recordar a Rocío. Yo, Laura, de verdad, tú no nos tienes que agradecer absolutamente a nosotros, nosotros te tenemos que agradecer a ti, tener la bota impresionante que tiene, ser capaz de traer un espectáculo por primera vez aquí a Chipiona, a la tierra de las más grandes, hay que tener narices para hacer eso, para hacer las cosas que tú vas a hacer, traernos a los chipioneros, que somos los más críticos del mundo entero, cuando hablamos de nuestro Rocío, ser capaz de venir aquí a Chipiona a ofrecernos tu espectáculo. Yo sé, seguro, que el espectáculo va a ser un éxito porque todos vamos a ir allí a verte, a disfrutar de ti, a disfrutar de tu espectáculo, que es lo que todos queremos. Y, evidentemente, no se puede hablar de precios, porque realmente si hubiese que pagarte lo que realmente vale tu espectáculo aquí en Chipiona, los chipioneros no seríamos capaces, digo, de poder pagarte ni la mínima parte de lo que tú nos vas a ofrecer. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Manolo, y estoy seguro que el día 9 de agosto pues vamos a disfrutar todos de ti. Muchas gracias. Pues nada, con este sencillo acto hemos terminado. Todo aquel que quiera hacerse una foto con Laura, porque ahora iremos a las empresas que van a colaborar con nosotros, como el Potalazo, irá a hacerse una foto y a colocar un cartel allí, iremos también al puerto deportivo, en fin, a todas las entidades que van a colaborar con nosotros. Gracias, Paco, porque sin ti, la verdad, esto hubiese sido muy difícil, porque yo creo que tú eres un bastión importante aquí en nuestro pueblo y que nos está ayudando mucho. De verdad, muchísimas gracias y te lo agradezco públicamente. Y lo dicho, aquí está Laura y este acto ha terminado y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias. Compré el amor de tanto saldo de tanto loco abrazo sin bebida quedarnos por completo a cada paso se nos quedó en las manos Un buen día Y se nos rompió el amor De tan grandioso Jamás pudo existir Tanta belleza Las cosas tan hermosas Duran poco Y es que jamás duró una flor No, no primavera Se alimenta de ti Por mucho tiempo Por favor, amor, vivo Juan Diego Como fiel Jamás pensamos nunca en el invierno Pero es que el invierno llega Aunque, aunque tú no lo quieras Y una mañana gris Y al abrazar Sentía un gruyo muy frío Muy frío Y muy seco Cerramos nuestros ojos Y pensamos Se nos rompió el amor Un aplauso para Laura Gallego